Atención porque se postergó una reunión con gobernadores que estaba prevista para el día de hoy. Tiene fecha, pero en este marco estamos hablando de una situación que tiene que ver con la necesidad de llegar a acuerdos. La necesidad de consensos de parte de mandatarios provinciales con Poder Ejecutivo Nacional con vistas a el denominado Pacto de Mayo. Por eso, ¿en qué instancia nos encontramos si se posterga este encuentro? Con Fernando Fraquelli ya mismo lo analizamos. Hola Silvia, buen día. Bueno, estamos dentro de los plazos previstos, de los tiempos previstos entre lo que va anunciando y va diagramando el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Por qué? Porque ya el presidente Javier Milei adelantó que el nuevo proyecto de ley de bases, el proyecto que de manera reducida después de lo que fue el fracaso dentro del tratamiento en particular en la Cámara de Diputados, se va a seguir consensuando y además quedó el Ejecutivo de enviarlo al Congreso después de Semana Santa. Hay un borrador en este momento que sigue circulando. Sigue circulando un borrador, un borrador que ya se lo han dado a los diferentes presidentes de bloques de la oposición dialoguista. Hablamos de Miguel Pichetto, hablamos de Rodrigo de Loredo, hablamos del diputado Cristian Ritondo del PRO. Decimos y hacemos hincapié, ¿por qué la oposición dialoguista? Porque en las últimas horas Germán Martínez, presidente de Unión por la Patria, dijo a nosotros que somos oposición no nos dieron ningún borrador. Nos fuimos enterando por los medios periodísticos, de cuáles son los temas que se van analizando entre un sector del Congreso y el Poder Ejecutivo Nacional. Y ahí está también lo que es la posibilidad de llegar a acuerdos con los gobernadores provinciales. Te voy a consultar porque una de las alternativas que justamente trascendió en las últimas horas es que este encuentro con los gobernadores patagónicos que estaba previsto para el día de hoy tiene en la lista de invitados a los mandatarios, pero que hay otros gobernadores que dijeron, a nosotros no nos avisaron nada. Claro, exactamente. Y entonces... Bueno, y ahí están, hay por ahora discusiones y tratando de llegar a acuerdos con los sectores que tienen más predisposición al diálogo, que son los, repetimos, los sectores calificados como dialoguistas por parte del Gobierno Nacional, que incluye también a sectores de gobernadores y mandatarios provinciales. Se entiende que hay otros sectores u otros gobernadores que directamente, lisa y llanamente se van a poner en contra. De las medidas que quiere adoptar el Poder Ejecutivo. Por eso, la construcción de mayorías, lo que tiene que tratar de lograr y está buscando ese acuerdo y ese consenso, el Ministro del Interior, Guillermo Francos, o Nicolás Pose, el Jefe de Gabinete, es la construcción de mayorías en el Congreso para que cuando llegue el proyecto de ley de bases pueda tener esos 129 votos necesarios para aprobar el proyecto de ley. Y ya saben, porque también lo han señalado desde el Congreso, que gran parte de la discusión ya se dio en enero, que fue los plenarios de comisiones. Van a volver plenarios de comisiones, pero ya más acotados, no van a ser con jornadas tan intensas con diferentes invitados, posiblemente vaya algún funcionario nacional al Congreso de la Nación, pero lo cierto es que el cambio de estrategia del Gobierno, lo que piensan en el Ejecutivo es que con ciertos acuerdos con gobernadores, con ciertos acuerdos con la oposición, van a poder tener los 129 votos para aprobar lo que es el proyecto de ley de bases, modificado porque se han sacado, no ingresan el tema de retenciones, por ejemplo, que era un tema que generó mucha polémica. Porque ganancias entra en lo que tiene que ver con un paquete fiscal, un paquete fiscal que también en paralelo se va discutiendo, porque queda claro, y los gobernadores ahora cada vez lo tienen más claro, que el Gobierno Nacional está señalando que ganancias es un tema que va a entrar en la discusión. De ninguna manera va a entrar en la discusión la posibilidad de coparticipar otros impuestos como el impuesto al cheque o el impuesto país. Ahí están las conversaciones, veremos a los acuerdos que arriben, principalmente con los gobernadores, porque a partir de eso se va a replicar en el Congreso Nacional. Muchísimas gracias, Fer. Encuentro para el 4 de abril, ¿no? 4 de abril. 4 de abril y mañana reunión de mandatarios del NOA, donde seguramente también habrá posicionamientos para tener en cuenta con vistas a próximas reuniones.